Define a la Premier con una palabra. Hola, colegios, y bienvenidos a un nuevo 90 Seconds Challenge. Hoy nos acompaña el nuevo fichaje del Barça, nos acompaña Rafinha. ¿Cómo estás? Bien, bien. Nervioso, pero bien. ¿Nervioso por el Challenge? Claro. Te voy a contar. Este Challenge lo hemos hecho a todos tus nuevos compañeros. En este Challenge tiene un ranking, todos hay una posición, así que hoy realmente es tu debut. ¿Estás a punto? Claro. Primero de todo, antes de empezar, recordad que podéis dejar like, suscribiros y activar vuestros subtítulos por aquí abajo. Y si tú estás listo y tenemos al Bar preparado, empezamos. Tres, dos, uno. ¿Estás contento? Mucho. ¿Con qué te quedas? ¿Tu regate o tu velocidad? Velocidad. ¿Dónde has nacido? Porto Alegre. ¿Quién es tu mejor amigo en la selección brasileña? Axteles. ¿Tu ídolo de la infancia? Ronaldinho. ¿Cuántos miles? Un 7-6. ¿Tu palabra favorita? Vencer. ¿Y has hablado con Xavi? Ya. ¿Definir la Premier con una palabra? Uno, dos. No sé. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Marcar un hat-trick o un gol en el último minuto? En el último. ¿Tu mayor sueño? Vencer las campeones. ¿Comer o dormir? Dormir. ¿Lugar favorito de Barcelona? Campeón. ¿Mejor lugar para ir de vacaciones? Brasil. ¿Igui o manzana? Manzana. ¿Te tirerías en paracaídas? Claro. ¿Con qué soñabas de pequeño? Ser un futebolista. ¿Mejor peinado del equipo? ¿Qué peinado? ¿Pelo? Ah, no sé. ¿Jugas a videojuegos? ¿Cuál es tu canción favorita? Hay muchas. ¿Usas las redes sociales? Poco, sí. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Si pudieras jugar con un futbolista ya retirado, con cuál sería? Un niño. ¿Azul o rojo? Rojo. Mejor momento que recuerdas con el Leeds. El último partido. Tiempo. Ahora, otra pregunta. Esta ya no entra. ¿Cuántas respuestas crees que has dado? 12. Más, más, más. Bastantes más. 23. O sea, es un buen debut. Creo que es para estar orgulloso. Es porque también tenía que pensar un poco el español. Pues aquí hemos conocido un poco más a Rafinha. No olvidad dejar vuestro me gusta. Y si queréis, espero a nuestros culés. Solo que espero verlos pronto. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Gracias.